Dibu Martínez se quebró en llanto tras su brillante actuación en penales ante la selección ecuatoriana. Argentina eliminó a Ecuador y accedió a semifinal. Así damos inicio a un video de las mejores novedades peloteras. La selección argentina pasó por penales ante Ecuador y está en semifinales de la Copa América. La albiceleste ganaba trabajosamente con gol de Lisandro Martínez pero la tri que desperdició un penal al palo de Valencia lo igualó en el descuento con Kevin Rodríguez. Desde los 12 pasos erró Messi pero el Dibu Martínez tapó dos para el 4-2 final. La selección argentina puso el corazón en una noche errática desde lo futbolístico frente a Ecuador que le empató 1-1 en el epílogo en el estadio NRG de Houston y forzó una tanda de penales en los que el Dibu Emiliano Martínez volvió a erigirse como héroe tapando dos después del primer errado de Lionel Messi. El martes buscará la final de la Copa América 2024 ante Venezuela o Canadá. Caracterizaría la primera mitad se mostró desde el inicio y de ese frenesí no siempre salió airosa la escaloneta que llegó a sufrir en el fondo y recurrir a las intervenciones salvadoras del Dibu sin poder darle juego a un Messi que volvía tras la lesión. En la primera contuvo un remate de Moisés Caicedo pero en la más clara tapó con las piernas un disparo a cortísima distancia de Jeremy Sarmiento. Promediando la etapa logró emparejarla al biceleste en el mediocampo, tuvo la primera con un cabezazo desviado de Enzo Fernández. Finalmente a los 34 logró desahogarse en un desarrollo difícil con un córner desde la derecha de Lionel Messi que peinó Alexis McAllister en el primer palo y cabeceó Lisandro Martínez a la red por el segundo. En el complemento, otra vez los problemas de conexión complicaron la performance argentina. Ante la presión rival se fallaba en la entrega y se respiraba una creciente inestabilidad en el ambiente. A los 14, Rodrigo de Paul se cubrió ante una pelota que le pegó en el brazo levantado y Andrés Matonte cobró un penal que Ener Valencia ejecutó a la base del palo. Tras el rebote lanzó afuera Piero Incapié. Más tarde, la única chance que le quedó a Messi fue para su pierna derecha y le salió un tiro al cuerpo de Alexander Domínguez. Los cambios de Lionel Scaloni, entre ellos los ingresos de Julián Álvarez y Giovanni Lo Celso, no cambiaron la ecuación y sonó a justicia cuando, a los 46, los relevos de Félix Sánchez Vaz sí le pagaron con creces. Lanzó desde la derecha John Yeboah, peinó Kevin Rodríguez y no llegó a empujar Jordi Caicedo, pero la pelota se le coló a la derecha al Dibu Martínez. El VAR aportó suspenso sobre la posición de Caicedo, pero convalidó. Habría penales. El mundo al vice-eleste pareció venirse abajo cuando Messi intentó picar el primer penal y le dio en el travesaño, pero empezó el show del arquero de Aston Villa con atajadas a Ángel Mena y Alan Minda. Esta última espectacular. Julián Alexis y Gonzalo Montiel no fallaron y tampoco lo hicieron Yeboah y Jordi Caicedo. Nicolás Otamendi, otro ingresado, pateó soberbiamente el último para el 4-2 argentino. Desahogo para una noche de sufrimiento. Domínguez y nada más, ya decimos. Ahí tenemos el guardameta ecuatoriano. Alexander Domínguez, jugador de Ecuador. Alexander, dieron todo hasta el final y Ecuador terminó dominando este partido cuando nadie lo creía. Tus palabras. No, sí. Agradecerle a mis compañeros. La verdad que hicimos un esfuerzo muy grande. Hoy demostramos que esta selección tiene para plantearse a cualquier rival. Estamos con el último campeón. No es fácil. Y ustedes vieron cómo el equipo se puso en este terreno. Así que de mi parte quiero felicitarlo. Quiero felicitar a toda la hinchada que en esta copa los acompañó durante todo el tiempo. Y bueno, lamentablemente no pasó lo que queríamos. No quería darle una alegría al país. En el segundo tiempo prácticamente dominaron el juego. ¿Qué hablaron en el entretiempo en Camerinos? ¿Cómo se la creyeron aún más? Ahí tratamos de corregir algunas cosas que lo dijo el entrenador. Por suerte, salieron. Y bueno, muy orgulloso de este grupo. Y nada, ahora tratar de alzar la cabeza y seguirle metiéndonos. Bueno, gracias, Alexander. Con las palabras de Alexander Domingos, el portero veterano, 37 años. Portero de la Liga de Quito, pero hemos visto también en su trayectoria jugar en Argentina, en Vélez, en Colón. También jugó en México, en Monterrey. Ahora ha vuelto de nuevo a la Liga de Quito. No ha podido detener ningún penalti, pero la efectividad de la Argentina ha sido tremenda, salvo el error de Messi en la tanda. Decimos que, igual que la Copa América de 2016, cuando celebraba la competición en su centenario, Messi falló el primer penalti de la tanda. De los seguidores de Argentina, insolando a ese ecuatoriano que está entre ellos. Volando prácticamente, porque lo han tenido cerca, los ecuatorianos. Han empatado los 90 minutos y han fallado un penalti en esos 90 minutos que, en ese momento, hubiera sido el empate, pero con el gol que ha marcado Kevin Rodríguez en el añadido del partido, le hubiera dado a la clasificación. No sé si le dará muchas vueltas o no a Ener Valencia y a también el veterano, con lo cual, a pesar de ello, podrá pensar en ese penalti que lanzó al palo. El jugador se queda sin semifinales por detalles en este partido. ¿Cómo puede hacer más el equipo de Félix Sánchez Vaz para derrotar a la campeona de América, a la campeona del mundo? Tiene absolutamente nada que reprocharse la selección ecuatoriana. Lo celebra a lo grande la selección argentina, a la que hoy incluso le ha faltado un punto de oficio, y eso sí que es sorprendente en el equipo de Scaloni para manejar los tiempos del partido. Con un Messi que físicamente estaba lejos de su mejor versión, con ese problema, con esa elongación de los aductores que sufrieron el partido ante Chile. Hoy su desgaste ha sido mínimo en el terreno del juego, pero tampoco se le veía cómodo como para activarse y realizar alguna acción individual para ganar el partido. Teniendo solo apenas una buena oportunidad en la segunda mitad, con un disparo con la pierna derecha que le sacó el meta ecuatoriano. Por lo demás, un par de buenas conexiones en ataque para una argentina que hoy tenía la pólvora mojada, incluido Messi, hasta la tanda de penaltis. Hoy el héroe es el Dibu Martínez, la argentina que celebra a lo grande con toda su hinchada camino de los vestuarios porque estará en la semifinal. Vamos a ver quién habla en Argentina. El Dibu Martínez. Otra vez héroe, otra vez una serie en la que sos figura, atajaste dos penales claves. Sí, la verdad, nos complicaron un montón. No se podía jugar muy bien, la verdad. Ellos hicieron un partidazo muy físico, sabíamos que teníamos que pasar esto para que iba a ser uno de los rivales más duros de la Copa, lo sabíamos. Y bueno, lamentablemente no empatan a lo último. Erramos el primer penal y si no hizo todo cuesta abajo. Sos especialista, ya lo sabemos. ¿Cuál es la fórmula? Tomás aire, mirás a la gente, te llenás vos. Sí, me lleno un poco con la gente. Tenía a todos argentinos acá, a mi familia cerca. Así que son momentos especiales. Ya son leyendas. ¿Qué le hiciste a toda esta gente? A todos argentinos que ya están entre los cuatro mejores como ustedes. No, que yo le dije a los chicos, no estaba listo para irme a casa. Por más que somos campeones del mundo, de América, este grupo se merecía seguir. Hace 32, 35 días estamos cerrados con toda la gente. No, emocionante. Gracias. ¿Trabajada y con mucho sufrimiento? Bueno, sí. Pareciera últimamente que si no sufrimos no podemos llegar, pero la verdad, más allá del partido, uno no puede hablar de la cancha otra vez. Ganamos y no es que nos estamos quejando, pero nada, lamentable de nuevo. Estoy muy feliz de este grupo, de formar parte de esta familia. Hasta en los momentos difíciles salimos adelante. Creo que todos los argentinos son orgullosos de nosotros. Para nosotros, los más jóvenes, seguir llevando a la selección a lo más alto es lo más lindo que me tocó vivir. Así que nada, espero que se sientan muy orgullosos de nosotros, porque nosotros lo dejamos todos. Podrán salir bien, mal, pero siempre tratamos de llevar a este escudo más alto y de nuevo nos metimos en una semifinal a nuestra selección. Más allá de lo que pase, pero estamos muy contentos. Felicitaciones, Guti. Gracias. Ya nos repetimos al decirte que en cada victoria de Argentina o en cada avance de Argentina en una copa, vos sos el héroe. Con esa tajada de los 14 minutos, impresionante. Y con esta última tanda de penales, Dibu. Sí, la verdad, se nos hizo el partido un poco difícil. No se podía jugar muy bien. Estaba muy seco el campo de juego. Nos costó mucho. Ellos presionaron muy bien, equipo joven. Sabíamos que iba a ser uno de los rivales más duros del Mundial. Pero bueno, se nos hizo cuesta abajo en el final. Casi lo perdemos. Cerramos el primer penal, pero este equipo está hecho para eso. Ahí cuando hay chicos que no estén en su día, a otros lo salvan. Hoy me tocó ayudar el equipo de vuelta. ¿Qué te decís a vos mismo? Yo estaba unos metros tuyos cuando te preparabas mentalmente para ir a tajar los penales y te hablás. Sí, yo decía que no. No estaba listo para irme a casa. Con Quilombo. Decía que no estaba listo para irme a casa. Se lo dije a mi compañera, se lo dije a mi familia, a mis hijos. Papá no se va a casa y no me fui. Gracias, Divo. De nada. Emocionado. Y bueno amigos, así despedimos la edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos y ya sabes que podemos encontrarnos en la próxima.